La cosa es friscilia, se va muy a lo largo, pero yo, pobre, y luego ya se me pasó por la tarde que me han estado hablando conmigo, pero también me dice que si te da una feña que a veces me tiene que hacer una cosa, ¿no? ¡Gracias por ver!